reto 30 días de oración por tu pastor día 6 mirad bien de que nadie deje de alcanzar la gracia de dios de que ninguna raíz de amargura brotando causen dificultades y por ella muchos sean contaminados hebreos 12 15 hora que dios proteja la esposa de tu pastor de la amargura cuando su esposo se ha criticado ahora que su vida de oración y devoción sean consistentes y que ella pueda guardar su mente y su corazón